Cuando de repente llega a mi cabeza el término tóxico, lo primero que pienso es en la etimología. Sustancia química que cuando hace contacto con el ser humano trae daños perjudiciales o daños. Pero en este caso no es así, porque tóxico que conocemos en República Dominicana y América Latina no trae nada perjudicial. Todo es bonanza, todo es éxito, todo es ejemplo de superación y por eso recibimos con muchísimo afecto a la estrella del género urbano, Tóxico. Saludos. Gracias, gracias, manito. Tú sabes que tú siempre has sido mía. Esos sopatos tóxicos me gustan. ¿Te gustan? Me acuerdan a Demolition de WWF. Son Red Baron. Y se pasa tóxico, bravo. Sabe como mucho, sabe distinguir. ¿Cómo te sientes tú? Yo me siento bien en este mueble comodísimo, me gustó el trato. Tu carrera tóxico en este momento tiene un nuevo color, ¿no? Sí, sí, sí. Está mucho mejor que antes. Claro, claro, no me puedo quejar. ¿Quién es el responsable de que tu carrera esté bien? ¿Toxicrow o el lápiz consciente? ¿Y él que está aquí? No soy yo que estoy aquí. No sé. Yo y mi equipo de trabajo, mi hermano. Sí. Y unos rojos que yo tengo en este bolsillo. ¿Cómo unos rojos? ¿Cómo así? ¿Cómo unos rojos? ¿Qué es lo que es rojo? ¿Pero qué es eso? Unos rojitos. Pero yo no creo, Ascona. Yo no creo. ¿Qué? Suba este micrófono un poquito más. Yo no creo que un hombre debe andar en Braulio con un dinero así como lo hace. Nosotros no hablamos. Dejamos que hable el dinero. Nosotros no saludamos. Siempre nos saludan primero. Y ahora me sale paqueteado. Esto me lo he ganado. Yo no ando en humildad. Nosotros no hablamos. Dejamos que hable el dinero. No lo he ganado. No lo he ganado. ¿Tú me permites ahora que nos consagremos y que hagamos un acto de bien y se lo tira el público? ¿Eso cuál? Un momento. Un momento. ¡Ey! ¡Ey! ¡Llévelo! 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 ¡El público encendido! ¡Yey, Ascona no quiere! Ahorita, ahorita. ¡Ay, ay, ay! ¡Fa organizado! ¡Ay, ay, ay! Está bien. Esto es sencillo. Sin alboroto. Al pasito, repárteles a moña Mira ahí, mira ahí Enfóquenme a Ascona por favor Enfóquenme a Ascona para que se ve entregando el dinero Ay, 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 ay Mi madre Dios mío Lo que hace el dinero, se fue Y el público dice Nosotros no hablamos A los que no le tocó no cantaron Me di cuenta Me di cuenta Son lápizitas No, esos son de los míos No, pero, traeme un brindis para celebrar eso, por favor Ellos están juntos Un brindis Eso Traeme un brindis, ven reina mía Tampo, estás frío Sí, dámelo un vaso Ponte así de ladito No, huya Pero Estoy frío aquí, a nadie yo me he visto que le voy a dar Vamos a brindar ¿Eso fue por mí o por lo rojo? No Brindar por tu carrera, por nuestra amistad Ahora Yo creo como que hace falta un ingrediente No, Ascona Tráeme eso, por favor Sí, sí, sí Espérate, espérate Espérate, espérate Déjame aclarar algo Antes de Antes de Vamos a la música Pómalo en cero Pómalo en cero Un momento Yo no me permito Comerme un coco Sin una limonada Sí, sí, sí No me lo permita Ay, ay, ay Ah, ok Pues fue vendido que me traje para acá Agárrenle el coco Ahí que se lo me dio ahora Mira, ¿te gusta mucho el coco tóxico? A mí me encanta el coco Sí Pero me encanta la limonada coco ¿Te gusta la limonada coco? En la jipe también yo ando con ese disco Tú lo escuchas mucho Sí, porque yo soy un tigre realista Y tú admiras al lápiz consciente Sus letras Sí, sí Porque yo estoy En realidad, en realidad Yo no soy un hipócrita Sí Yo me doy cuenta de que estoy guerriendo con un varón de verdad Como yo Sí Si él no fuera Si él no fuera lo que, perdón Sí No estuviéramos guerriendo Entonces yo soy un tigre de verdad Que sabe reconocer lo que está bien Ese tema está muy bien A mí me llama mucho la atención que En sus letras Él habla de salvamentos Y tú tienes vehículos del año europeos ¿Tú tienes algún salvamento en la casa? Para ser los mandados Para mandar a los niños al colegio ¿Tú sabes dónde queda Autosama? Por supuesto Son vehículos europeos ¿Puede un salvamento ahí? No, claro que no Conozco tu vehículo La Jufeta Mercedes Yo no estoy en guerra Yo estoy en paz ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el vehículo mío tiene el símbolo de paz Alante El símbolo de paz Sí, exactamente Por supuesto Pero no tiene ningún salvamento, ¿no? Pero no importa que tenga salvamento Es un negocio Pero la pregunta es ¿Cómo él sabe que yo tengo salvamento? Por estar investigado ¿Él tiene acceso en los vehículos míos? Pam, 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 pam Ok Está bien, ok Hasta de cuenta de que los vehículos míos son salvamentos Pero son del 2017 y del 2018 Y los tuyos son del 2007 ¿Qué? Los salvamentos tuyos son más baratos que los míos Digo los no Porque tú tienes un solo carro Atención ¿Esta es la cámara del lápiz? ¿Un solo carro? ¿Esta es la cámara del lápiz? Sí, sí ¿Un solo carro? Oye Mira, necio Yo te aconsejo porque todavía está precio Comprese un carro del año que el confort no tiene precio ¿Qué? Doxy Crowe Déjame aprovechar ya esa pausa ¿Sabes qué? En estos días pasó algo con un DJ ¿Qué pasó? DJ Topo Sí Supuestamente él te amenazaba directo a ti Que fuiste tú que realizaste el atentado para él Ajá No, no, DJ Topo sabe que no Yo soy táctico Si yo voy a hacer una vaina Yo no voy a entrar al carro No, no, no Pero, ¿cómo te digo? No es así Porque yo soy un tipo que lo que soy es artista Si yo tengo problemas con una gente Yo le voy de frente Yo no voy de espalda Y además Topo sabe que Que esto es música Y aparte Y con todo y todo A él se le quiere Se le tiene aprecio De verdad Se le tiene aprecio Yo soy un tipo Que la música no lo ligo con los problemas de la calle No, es un muchacho trabajador Topo, hombre Un muchacho tranquilo Además le entendió Eso es mal entendido Sí, tú no estabas en el país en ese momento O sea Eso se entendió perfectamente ¿Te da placer ver el insuperable en su mejor momento? O sea ¿Tú lo has visto ahí en su mejor momento? En su mejor momento Yo lo veo de noche en su mejor momento Ese momento No, tranquilo Eso es Oye, es un momento agradable ¡Enoche! Mira Lamentablemente Tóxico Tenemos que terminar la entrevista Yo quería seguir conversando contigo Porque tú eres chimoso No, no, no Pero lamentablemente tenemos que despedir La gente quiere seguir escuchando a Toxic Crow Qué placer compartir con esta estrella Muchas gracias de verdad hermano Gracias a ustedes, gracias Nos debemos un billar Una invitación Sí, nos lo debemos Tú ten cotiza Así, no Este es Toxic Crow Pasamos con DJ Joe a la mesa de transmisión We suchSNût Bueno No, no